Hola, desde el Humanismo, los Círculos de Formación Política para Jóvenes, Carlos Abascal Carranza. Hemos llegado a la culminación de uno más de los Círculos Abascal. Los que han podido participar en ellos llegan a culminar entonces un esfuerzo formativo que se hace en comunidad, que se hace en participación y que cubre tanto los elementos teóricos a través de los documentos principales de la doctrina social, a través del compendio, la lectura directa, la reflexión directa, pero también los elementos de capacitación, que nos referimos a los talleres que hemos llevado a cabo de análisis político, de debate, de oratoria, de telegenia y, por último, de lo que es el liderazgo personal, el liderazgo en equipo. Hemos tratado juntos de formar nuestra inteligencia con criterio para poder buscar de mejor manera la verdad. Hemos tratado de dar elementos para la formación de nuestra voluntad con una voluntad más recia, más fuerte. Hemos tratado de dar elementos para también formar nuestra afectividad, buscando la armonía, que también puede llamarse en términos filosóficos y de trascendencia, la belleza, con un buen carácter. Entonces, inteligencia, que se perfecciona con la verdad, voluntad, que se perfecciona con una búsqueda sostenida del bien y afectividad, que busca una armonía de carácter completo. Esto también siguiendo los parámetros que nos legó don Carlos Abascal. Es muy importante, porque de eso va la vida. Venimos a esta vida para saber, amar, sirviendo. Y la política no es otra cosa más que un servicio ético, un servicio de amor, un servicio que requiere sabiduría. No erudición, no simplemente control de técnicas, de marketing o de otras cosas. Se requiere fundamentalmente esa sabiduría integral humana para poder ejercer un liderazgo integral y poder ser nosotros mismos personas que desde dentro pueden aportar hacia los demás. Ser políticos congruentes, ser políticos comprometidos con la dignidad de las personas humanas, con solidaridad, con subsidiariedad para servir al bien común. Yo mando una gran felicitación a cada uno de los jóvenes que lo tomaron e invitamos a otros para que puedan sumarse a un esfuerzo de formación seria en comunidad y de trascendencia. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias.